Bueno, francamente vamos a hablar de cine. Kenia Velázquez, ¿qué tal? Sí, le damos la bienvenida a Luigi Moreno. Hola. Que está con nosotros, que bueno, en unos días se va a Canes. Con un trabajo que, bueno, has hecho tú totalmente de manera independiente. Este, pues, lo hice en Madrid. Estaba estudiando mi máster de Dirección Cinematográfica y allá formamos un equipo de 30 personas. El guión lo escribí yo y yo dirigí el corto. Se llama Dragón. ¿Estabas estudiando en dónde? En la Escuela Tai, en Madrid. Y entonces el equipo es internacional, digamos. Sí, tenemos un poco de todo. Había gente de ahí mismo, de España. Había de Venezuela. Pues estábamos dos mexicanos. Hay un poco de todo, entonces, proyecto internacional. ¿Y cómo logras llevarlo a Canes? Pues, afortunadamente con Dragón tuvimos la ventaja de que el equipo se integró muy bien. A todo el mundo le gustó mucho el proyecto desde el inicio, entonces supimos encajar bien todos. Entonces, el trabajo siempre fue muy agradable. Y eso siempre, quiero, es una ayuda mucho. ¿Al resultado final? Al resultado final, por supuesto. Entonces, una vez terminado el corto, lo empecé a mover a festivales, empecé a meterlo por aquí, por allá. Y, pues, uno de los que lo metí fue Can. Y, afortunadamente, entró. Recibí la noticia. Bueno, lo metí en la mañana y ese mismo día, en la noche, tenía el correo de aceptación. ¿Tú eres de aquí? Sí, de León. Muy bien. Hay que aclarar que esto no pasó para nada por el GIF, que es un asunto directo. Sí, sí, sí. Una iniciativa personal y logré esta aprobación, ¿no? Ajá. Sí, que hay equipos. Felicidades por eso. Digo, también hay trabajos que participaron en el GIF que van. O sea, hay mucha presencia guanajuatense en el festival, pues, más importante de cine a nivel mundial. De hecho, están los chicos de identidad y pertenencia allá, también van a ir. Y son chicos súper talentosos ahí del GIF. Ya he conocido a varios. Muy bien. Y sí. ¿Qué significa un primer trabajo en este caso? Tú que eres muy joven, no, bueno, probablemente no es el primero, pero uno de tus primeros trabajos que se ha exhibido en un festival como el de GIF. Joder, pues... ¿Qué esperas de eso? Guau, es que es algo, o sea, es un sueño que he tenido desde que era niño. Siempre mi papá me hablaba del festival y yo leía cosas del festival y era como algo que apuntaba muy alto. Y al enterarme de que iba a entrar, como que no sabes bien si sí es cierto, leí el correo varias veces y es como... ¿Le hablaste a tu papá, por supuesto? Claro, es que sí. Sí, se pusieron bien con todos mis papás. Y, pues, para mí es una excelente oportunidad para darme a conocer, para aprovechar y que este proyecto se vea más, que a fin de cuentas es la razón por la que lo hago, compartir mis historias con la gente. IKAN es una plataforma increíble para hacer eso. ¿De qué trata Dragón? Dragón, bueno, Dragón es un viaje mágico a la infancia, así nos gusta describirlo en el equipo. Trata de Dani, es un chico que cumplió los 30 años y va a tener un hijo. Entonces, regresa a la casa de sus padres o a su cuarto de la infancia a buscar un dragón de juguete, que para él era como algo muy épico y muy importante que quiere darle a su hijo cuando nazca. Estando ahí, se reencuentra con su amigo imaginario, que veía cuando era niño. El amigo se llama Nicolás. Entonces, este amigo le dice que puede ayudarle a encontrar el juguete del dragón, con la condición de que juegue con él y con sus juguetes como cuando eran niños. Entonces, pues Dragón, con Dragón lo que tratamos de hacer es que la audiencia regrese a la infancia, que pueda sentirse cómoda de volver a imaginar, de volver a tener ese asombre infantil que tenemos y que vamos perdiendo cuando vamos creciendo. Así. No es el niño que siempre llevamos dentro. Oye, ¿y en qué sección participas? Estoy en el Short Film Corner. Ah, muy bien. Es muy importante. Oye, y bueno, ¿cuándo concursas? ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Voy a estar toda la duración de la sección. Es desde el 14 hasta el 23 de mayo. Entonces, ahí el corto va a estar presentándose en salas privadas. La gente puede llegar a acceder a una biblioteca y verlo. Y aparte, cuando llegas, organizas tú en una sala la propia proyección del corto e invitas a la gente que quieras dentro del festival para que vaya. Entonces, estando allá sabré exactamente qué día se va a presentar a parte de las proyecciones individuales. Pero no solo es proyección al público, sino te da la posibilidad de entrar en contacto con... Sí, exacto. Potenciales productores. Sí, una de las cosas, de las ventajas y de las características fuertes del Short Film Corner es que es más un evento de networking. Entonces, tienes mucho la oportunidad al tener el acceso acá de ir a pabellones de distintos países, de contactarte con otros festivales, con productores, con gente del medio. Entonces, la idea es ir preparado para que ven tu trabajo y luego les cuentes de proyectos que vengan. Tú quieres hacer cine. Sí. Esa es tu vocación. Sí, sí, sí. Y películas largometrajas. Sí, sí, es mi sueño desde que era pequeñito. Muy bien. Y sigue siendo. ¿Cuándo se podría ver aquí Dragón en México, en Guanajuato? En León, que es tu tierra. En León. Pues tuvimos una pequeña presentación el sábado en el Community Center. Fue como el primer vistazo a Dragón. Y esperamos podermos hacerlo más en México. Lo he metido a otros festivales. De hecho, está para el GIF. Espero que entre. Lo he metido a Morelia, a un festival en Chiapas. Entonces, lo estoy moviendo para que en México se pueda ver más el corto. Posibilidades de una película en gran formato próximamente. Ojalá. Pues ya estoy preparando mi primer largometraje. Estoy en la primera versión del guión. Se llama Piratas. Va muy por la línea de Dragón. Toco otra vez temas de imaginación. Toco temas de conectar infancia con adultos. Y pues ahorita está como en esa primera etapa. Entonces, a ver, es el proyecto que llevo a Yakan para platicar de él. Oye, me decías que tú, no con este trabajo, participaste en el GIF, pero sí has ido a talleres. Sí, estuve. Bueno, prácticamente todos los años voy al GIF, al menos a las conferencias. Porque es el festival que tengo más cerca. Aparte, es un superfestival. Y es la Escuela de Cine de... De Guanaparte. ¿No? Sí, sí, claro que lo es. Pero participé en el taller de BFS de guión hace dos años. Y ahí anduve conociendo gente y todo. Y pues sí, aparte, me gusta estar yendo cada año a ver y a conocerlo. Muy bien. Para, bueno, el impacto que siempre hablamos del GIF, también indirectamente, de alguna manera. Pues, ¿y cuántos guanajuatenses más van a Cance? Va una amiga mía, de hecho, que se llama María Cévez. Ella va también con su cortometraje que hizo en BFS. Va como directora de foto. Aparte van los chicos de identidad y pertenencia, que son, creo, cuatro cortos, creo. Y creo que ya de Guanajuato, de los que yo conozco. Pero entonces, ¿tú te vas a Madrid a estudiar cine? Estuve. Estuviste. ¿Concluiste aquí algún tipo de estudio, si luego te vas allá? Sí. ¿Desde prepa te fuiste? No. Primero hice la carrera acá, Animación y Arte Digital en el TEC. Ah, muy bien. Y terminando, ya fue que me fui a Madrid. Y regresé este diciembre, acabo de regresar. Entonces, estás súper equipadísimo para hacer cine. Sí, espero. Y súper chiquito. Sí. ¿Cuántos años tienes, Lili? 25. Muy bien. Muy bien, pues muchísima suerte. Llegar a Cannes a los 25 años, está padre. A la edad que sea, yo creo que está padre, pues a los 25 más. Muy bien, pues mantennos al tanto. Claro que sí, lo haré. Por ejemplo, ¿qué tipo de referencias para ti a alguien como Matt Escalante? ¿Te gusta su cine o su aventura, pues, de cómo ha hecho las cosas? Pues me parece que tiene muchísimo talento y me alegra mucho que Talento Mexicano no se esté dando a conocer así, a esa escala. Creo que su cine va, o sea, es por una línea completamente distinta a la mía, pero es muy bueno. Totalmente real. Su película es muy buena. Por algo completamente realista y social y es bastante bueno. Y bueno, pues necesitamos en Guanajuato más cine, más herramientas. Más cine, por favor. Sí, sí necesitamos. Hay muchísimo talento aquí en Guanajuato y en León. Pero yo creo que ya se ha pronunciado el resultado, un resultado importante de todo lo que se ha hecho. Para que les den más de los cuatro millones de pesos que destina el gobierno a cine. El buen cine nunca ha dependido del gobierno. No, no, pero... Sí, ojalá se lo gaste. Ojalá se lo gaste. Denos más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lili. Hombre, gracias por tenerme aquí. Gracias por invitarme. No, no, no. A ti por venir y compartirnos esto. Y éxito, muchísima suerte. Que todo salga muy bien allá. Que hagas muy buenas relaciones. Gracias. ¿Es posible que lo premien? ¿Está en algún tipo de concurso? No, solo es selección. Solo es exhibición. Sí, es exhibición. Bueno. Genia. Es todo. Es todo. Hasta mañana. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de encuestas. La primera encuesta para medir el desempeño de la actual administración pública en León se dio a conocer el día de ayer. Vamos a platicar con quien la dirigió.